El nuevo informe por la Secretaría de Salud, entregado el miércoles 17 de febrero, confirmó el fallecimiento de dos personas de la tercera edad. Se notifican nueve casos más en dos mujeres y siete hombres en el puerto petrolero. Se reporta que 48 son el número de pacientes los que lograron recuperarse de esta pandemia en el distrito, llegando a sumar una cifra del 93,9%, lo cual son resultados muy avanzados para el beneficio de la población. Además, la alcaldía de Barranca Bermeja anuncia que ya están preparados para dar inicio en los próximos días al Plan Nacional de Vacunación. Ahora más que nunca, es el momento de mantener y fortalecer las medidas de bioseguridad, autocuidado y aislamiento social. En el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.